Podré compartir mi pantalla, por ejemplo, voy a compartir mi pantalla, te recuerdo que deberás de ubicarte donde dice captura de pantalla, presionas en el ojo, pero a la vez también voy a desactivar mi dispositivo de captura de video, ok, en este momento por ejemplo yo estoy compartiendo mi pantalla, yo puedo minimizar el programa OBS, no lo estoy cerrando y todo lo que yo haga, todo lo que yo muestro en este momento, podrá ser visto por cualquier persona que esté conectada al día de mi pantalla, podría estar cubriendo. Deberás ubicarte donde dice captura de pantalla, presionas en el ojo, pero a la vez también voy a desactivar mi dispositivo de captura de video, ok, en este momento por ejemplo yo estoy compartiendo mi pantalla, yo puedo minimizar, no lo estoy cerrando y todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Corre, tu voy a mandar mi portafol de la tienda ya por un mes ¿Y tu? No, por whatsapp ¿Pero que? ¿Por tu seguridad no puedes ver? ¿Es el canal 4? Es que a las 10 creo, ¿no? Si pues, pero tu voy a mandar yo pues también ¿Ya? Pero me mande a mandar Me mande a mandar Si tu te en el baño pues, le llamo ya ¿Ves? ¿Nel baño? Si, te en el baño, amigo Si, le llamo Le llamo ¿No? ¿Pero tu te en el baño o que? No, quiero que te lo lleve No, quiero que te lo lleve ¿Qué tal hizo? 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 ¿Qué tal hizo?